¡Hola amiguitos! Es PJ de vuelta trayéndoles un cuento nuevo y súper divertido. Ya saben que los cuentos, los libros y las historias me encantan. ¡Oh! ¿Cuál será el cuento de hoy? ¡Titinoli! Ya estamos listos para escuchar el cuento de hoy, Titinoli. ¿Dónde se metió esta Titinoli? Que no la veo por ningún lado. ¡Titinoli! Hola amiguitos, ¿ya están listos para saber cuál es el cuento de hoy? Vamos a abrir el sobre. Debo compartir mi helado por Mo Willems. ¡Helado! ¡Compren un frío helado en un día caluroso! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Helado! Un helado por favor. Aquí tiene. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Me encanta el helado! ¡Espera! ¡A Cerdita también le encanta el helado! ¡A Cerdita es mi mejor amiga! ¿Debo compartir mi helado con ella? ¿Debo compartir mi impresionante, excelente, riquísimo, sabrosito, superior, genial, dulce, lindo helado? ¿Qué bien! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! cerdita no le guste este sabor compartir un sabor que a cerdita no le gusta sería una equivocación me comeré el helado espera a cerdita le gustaría este sabor está muy sabrosito compartiré mi helado no será fácil oye cerdita no está aquí ella no sabe que tengo un helado me comeré el helado dónde está cerdita y si estuviera por ahí toda triste tengo que encontrarla cuando la encuentre le diré ¿quieres un poco de mi helado? entonces ella dirá gracias eso me haría feliz y entonces compartiré mi helado con ella rico entonces mi mejor amiga será feliz lo haré lo haré compartiré mi helado nooo ahora cerdita no puede probar mi helado ahora cerdita no puede probar mi helado lo eché a perder lo eché a perder parece triste ¿Quieres un poco de mi helado? ¡Gracias! ¡Eso me haría feliz! ¡Mmm, rico! ¡Ese no era mi plan! Pero, bueno, esto también funciona Fin ¡Ah, qué chévere este cuento, amiguitos! Recuerden, siempre es mejor dar y compartir que recibir ¿Les gustó? ¿No? ¡A mí me encantó! ¡Oh, está súper bueno! ¿Les gustó este cuento? ¿Les gustaría ver muchas más? ¡No se olviden de... ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Sí! ¡De darle like! ¡Y no se olviden de dejarme un comentario por ahí, por ahí abajito! ¡Mmm, mmm! ¡Y no se olviden de... ¡Ja! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡De suscribirse al canal! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo cuento, amiguitos! ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Hasta el próximo cuento! Gracias por ver el video.